Un trozo de tigres nos hemos juntado en la cabina, en los hermanos brothers de Studios, haciendo el Real Capeldo 2014 2.0 en 3D. Candice, la familia, vamos a esto. Capeldo, baby, que le muestro flow. Esta noche nos robamos un par de tippes en el show. Pondia, tango, a la bikini, muestro flow. Mamá, mamá, niggas directos del Callejón. Capeldo, baby, que le muestro flow. Esta noche nos robamos un par de tippes en el show. Pondia, tango, a la bikini, muestro flow. Mamá, mamá, niggas directos del Callejón. Súbeme el volumen, ecualice el bajo. Que voy a hacer hip hop, pa' la gente que viene de abajo, pa'l carajo, el que con rap no se identifique. Todo va pa' los morenos, todos los billetos del cacique me llamaron. Sánchez, escríbete un Capeldo y pa' ver si mata, mira, a ver si cambia el flow. Y yo, yo no sé si lo maté, pero lo capié y me busca la DNI con la DNCD. The beat is in the kitchen, in the bedroom, in the bathroom. Cuando me ven, me saludan como que de un honrón, poniéndote bien claro en esto. Socio, si el hip hop es un metal, adivina quién es más neto. Pregunta si yo puedo, te pregunta si soy duro. Trini Blaze me conoció y quería que armárame un dúo, mi hermanado. El poeta duerme oyendo mis canciones. Quemo más que el químico, bebo más que el mismo potri. Te lo juro, prenden verde, no son puros. Yo me curo tan oscuro y tan claro que no censuro. Capeo el dos, capeo el alcohol, capeo el jugo. Capeo el blond, capeo la pinta, capeo un culo. No me importa na', vamos a Mariano con lo que sea. Aunque nunca me incluyen siempre, hay una primera vez. Tengo tú, novia en W y lo hicimos en coro. Meto mano por mi cru, lo que sea. Para un 30 con un flow que Dios bendice. Muchos me dijen que no y como quiera se lo hice. Esta es capea, vea, pa' romperle switch, así que no me hablen de nieve, yo también tengo mis switches. Son raperos por la bota, se le nota. Meli me rapea con grano, los demás rapean con tota. Pa' mí que ustedes se prestaron la macota, entonces dime si sos fuerte o por qué están tumbando notas. Capeo el dos, qué chévere, yo lo veré en el Everest, voceándome. ¿Quieren saber cómo yo quiero, Capeo el dos? Sencillito mi hermanito, somos del hood. Capeo el dos, pa' matar el estretro, que esta noche estamos en rumba con pila de cuero. Prende el mic, que yo pongo mi flow, pa' enseñarle estos palomos como es que brego yo. Capeo el dos, pa' matarlo estretro, que esta noche estamos en rumba con pila de cuero. Prende el mic, que yo pongo mi flow, pa' enseñarle estos palomos como es que brego yo. ¿Qué fue que digo que yo no lo podía hacer, que yo me quite, que yo no tenía pa' resolver, ya. Si caigo, sigo, persigo al que sigo, contigo enemigo, ven que contigo lo quiero hacer, ya. Tengo la calle repleta del que no es gangster, yo. Pinto bacano, no importa si eres elegante. Y si tienes loco con la calle, yo soy el maleante. Sé que vino pa' quitarte todo suerte ese paquete. Sé que me apoyan aunque vivan criticándome. Tengo mi carro, casa, seguiré buscándome. Te duele más verme alante cada día que yo te encima de tu cama con la vecina mía. Sin mediantería, grave atento a mi bujía, campeando el dos porque aquí prendemos todos los días. El que es creyente que rece suave María y el que cree en sí mismo que se una a la hipomanía. Levanta el puño al aire, date un trago y cabecea. Se aparece un tacoba y el cotorra lo patea. Y si hay demagogos, mis manos, no te compliquen. Vive tu vida y deja que se mortifiquen, que la humildad se pierde desde que se tomen cuenta. Ahora todos presumen de lo que tiene en su cuenta. Yo no tengo nada, me comporto como un muchacho. Y estoy soltero porque cuando bebo me emborracho. Oigan, mi pana, estoy capeando al dos. Déjeme, bandi, no se cruce, bro. Esta noche sí es verdad que nos robamos all the bitches and hoes. Nos sobra algo que le falta y se llama flow. Llego pa' chugo con K, el democero del equipo. No quiero hacer mucho bulto, pero quiero hacerme rico. Perdónenme, mi gente, si estoy sonando maldito. Porque me tapan un poti y se me derrico el jocico. Explico, estoy desde carajito en la avenida. Camuflaje de esta city viviendo de la avería. Nosotros sí es verdad que no estamos cogiendo esa. Aquí ninguno somos hambrientos, aquí te damos tus galletas. A muchos seguidores yo sé que le dio vergüenza. Invitaron un boricua pa' que le diga puñeta. Ustedes están corriendo, sí, pero en cámara lenta. Yo me tiro pa'l cibó y los tigueretes dicen la queta. Representando el barrio, masterfan metiendo mano. El piquete que yo traigo es temerario. La verdadera reina underground, así la que se meta. Pra, 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 prao. Muchos van a ver como yo me lo triqueo. Como una fémina se va en el capeo. El rol lo vi y lo mato como un leño. Si no eres de nada, quítate que yo te gemo. Herrera dijo que yo lo tenía que hacer. Me planté, lo logré y hasta el cielo lo elevé. Un estilo diferente pa' mi gente. You know what I'm mean, masterfan pa'l que no entiende. Un estilo diferente lo que traigo pa' mi gente. Masterfan pa'l que no entiende. You know what I'm mean, rap, rap. One, two, oh, oh. Cape el dos. This is got this pleasure real happy. Monstruos produciendo, qué problema. Venga, aprendete, toterodactilo. One, two, oh, oh. Cape el dos. This is got this pleasure real happy. Monstruos produciendo, qué problemo. Venga, aprendete, toterodactilo. Activo con un pote romo. Pa' capiar el toki lo metiro. Y como yo sé que le me dio palomo. Baje soldando ráfagas de plomo. El maldito problema es el nombre que más pesa en la promo. Interesante, me siento como un diamante. Entre pilas que son aspirantes. De Villa María, aquí se presenta este comandante. Reforzando con líneas que te explotan como montante. Cogí el auto pa'lante, voceando. Con la visión de un loco caballero andante. No aguantan mis pisadas de elefante. Así que ruede que en esto usted no es de na' y pase el volante. Aquí todo el mundo te enchima, entonces dame uno de pierna. Voy a decir lo que yo quiera porque nadie me gobierna. Siempre bajo perfil porque no me gusta el paquete. Pero si me veo atractivo yo te quito hasta los aretes. Cuando prendo los vecinos se paran en atención. Un chivato que le dieron por la boca por ratón. Esto es unión pero si quieren guerra yo me desacato. Yo no estoy en sentimiento, yo he dormido arriba el plato. Te lo mina, tú estás claro socio chilling. Mis canciones suben notas, nada más que manga el feeling. Este movimiento se cosecha lo que se siembra. El que te libre de pecado porque se fuma una piedra. Hoy el día está, para la ver 115. Por ese flow llena la que coge 15. Dase una vuelta en par de bloques como un lince. Quita par de cadenas por la que te dan de a 15. No me vacile que compra la mile. Y ten esto clavado en un local que diga se alquile. Capeando el dos, estoy picando más que el chile. Y joropeando raperos falsos, tildao de killer. Tú no te plantas, un round no aguanta. Titán no se gata, usted no ha roto ni piñata. ¿De qué calle? Tú me vas a hablar de la que te violaron. De la que te inventaste, de la que te compraron. Sal pa' la calle, aguante el fogón con un pitodón. Y medio bolón, encondido en un pantalón. Esto es real maricón, no como usted vocifera. Pintao como de verdad y es más falso que la acuarela. No, 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 campealo. Si la nota me dio pa' ti, tú verás que es lo que es conmigo. No, 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 campealo. Si la nota me dio pa' ti, tú verás que es lo que es conmigo. Te lo dije, balo. Cerramos el verdadero episodio. Los hermanos brothers, el monstruo produciendo. We are, Gandhi's la familia. 4719 Inc. Capéalo, capéalo. Ja, ja, repítelo. No, 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 no. No hay así, vale. No, 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 no. Just like enmaletes. No, 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 no. No, no, no tan, no. Lutra do Santa deağı. No, no te해야 risqué. No, 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 no. ¡Gracias!